Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el proyecto por medio del cual se exhorta a los partidos políticos, aspirantes, candidatos a los diversos órdenes de gobierno, servidores públicos, ciudadanos, personas morales, medios de comunicación, agrupaciones religiosas, sociales, gremiales y sindicales, para contribuir con el buen desarrollo del proceso electoral, así como los topes máximos de gastos de precampaña. A lo vía ley, la especialidad o la competencia exclusiva al Instituto Nacional Electoral y será el Instituto Nacional Electoral el que emita los lineamientos correspondientes para el efecto de que se lleve a cabo su implementación y aplicación. Además, se aprobaron los topes máximos de precampaña dentro del proceso electoral ordinario que para gobernador será de 7.805.714 pesos que se divide entre los 24 distritos, mientras que para diputados será de 5.703.602 pesos, al igual que para ayuntamientos. Mientras que el tope máximo de gastos que podrán realizar los aspirantes a candidatos independientes debidamente registrados en la etapa de obtención del respaldo ciudadano, será para gobernador de 3.902.857 pesos y para diputados y ayuntamientos de 2.851.806 pesos, que se divide entre los 113 municipios. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.